El titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, CENAXA, Hugo Hidoyaga, mencionó que la institución intervino en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción tras el caso de brucelosis en Caprinos. Tuvimos intervención en la facultad, tenemos funcionarios de la institución, se han apersonado en dicha institución para establecer el operativo, un plan de acción que hemos elaborado y que tenemos luego preparado para este tipo de situaciones. Bueno, eso consistió realmente en hacer las derivaciones para intentar identificar realmente el origen de la enfermedad, que es todo un protocolo, un proceso. Paralelamente a eso, un mocheo serológico de todas las especies o de las especies que están, digamos, casi en contacto o cercano al lugar del problema, estamos hablando de la especie Caprina, Ovina y Ovina existentes en el lugar. Y la eliminación de los animales caprinos que dieron positivo al resultado laboratorial, que es realizado anteriormente por un laboratorio privado. Un total de 16 caprinos fueron sacrificados tras arrojar un resultado positivo a la prueba laboratorial. En cuanto a la exportación de carnes, indicó que no debería afectar. Generalmente no tendría que haber ningún tipo de preocupación en ese sentido. Habida cuenta que es una enfermedad, digamos, primer lugar que es una enfermedad endémica en la región, no solo de Paraguay, no estamos hablando de la región. Bueno, salvo Chile, Uruguay, en la que realmente la prevalencia es bastante baja, es menos del 1%, el resto de los países estamos, seguramente, manejando prevalencia entre el 5 y el 10%. Eso significa eso, que el 5 y el 10% de nuestros animales están con algún caso de, podrían estar con problemas de brucelosis. Eso es a nivel regional, salvo esos dos países que les estoy mencionando. Si fuésemos portadores de carne, de ovino o de animales vivos, perdón, caprinos, sería un problema. Pero esta es una enfermedad que hoy día ha sido afectada en la enfermedad de caprina y, por lo tanto, no tendría que tener o no va a tener ninguna repercusión en el ámbito bovino. Ahora, sí nos debe llamar la atención, nos llama la atención el hecho de que es una enfermedad que está recurrente en nuestro medio y con una, hasta yo diría, una prevalencia creciente, por lo cual deberíamos de adoptar las medidas de bioseguridad y las medidas preventivas para evitar la proporción de la enfermedad. Se confirmaron dos casos de brucelosis en humanos y existen 10 casos sospechosos.